Hola que tal amigos, estamos aquí en Tampico, vamos a hacer un recorrido de lo que viene siendo la avenida más grande de lo que es la ciudad y pues comenzamos, vamos a dar un rol por lo que es la avenida Hidalgo, es la avenida que cruza lo que viene siendo pues lo que es la zona dorada, la zona comercial, de lo que es la ciudad de Tampico, Tamaulipas aquí en el sur del estado, en frontera con lo que viene siendo el estado de Veracruz y el río, lo que es el pánico, que es el que divide, entonces vamos a dar el recorrido, vamos a dar el rol antes de lo que viene siendo la temporada navideña para ver el antes y después a ver que tal, a ver si adornan, si no adornan, vamos a ver que tal, pero por lo mientras les muestro la ciudad para que vean los que ya la conocen, vean lo bonito que está y los que no la han conocido, que no han conocido Tampico, pues para que se animen a venir. Esta es la avenida Hidalgo, como les decía, va de lo que viene siendo el sur de Tampico hasta dirigiéndose hacia el norte y posteriormente cruza con lo que viene siendo la avenida, a ver, no sé, pero es paralela a lo que viene siendo el aeropuerto y ya te vas hacia Altamira. En esta parte, sobre todo, aquí están lo que viene siendo centros comerciales, vienen estando restaurantes, vienen estando muchas agencias de autos, aquí a la derecha tenemos el Home Depot, el Posada de Tampico, aquí a la izquierda acabamos de pasar lo que viene siendo el Hospital Ángeles, entonces como ven, pues sí hay mucha, hay infraestructura, yo como saben estoy aquí por trabajo, aunque ya tengo, ya voy para cuatro años, en enero cumplo cuatro años aquí en Tampico, entonces pues ya lo siento parte de mí, así como las otras ciudades en las que he trabajado y he vivido, pero definitivamente las ciudades en las que he trabajado y he vivido, pues esta es la más bonita y la que tiene mejor infraestructura y con mayor calidad. Bueno, como verán aquí estamos, ahora sí que todo está extremadamente iluminado, muy bonito, tenemos plazas comerciales, aquí a la derecha tenemos lo que viene siendo, que digo, no la van a ver, pero viene siendo la Colonia de Charro, es una colonia muy bonita, donde hay un parque muy padre, con una laguna, este, todo muy bonito, las casas, todo aquí igual, hay agencias de autos, aquí a la derecha, aquí a la izquierda tenemos lo que viene siendo la Dodge, la Renault, aquí, acabamos de pasar la Chevrolet, Cadillac, este, Buick, la Kia, o sea, aquí está todo, aquí igual está la BMW, la que estamos pasando, entonces pues como verán, la parte norte de lo que es la avenida Hidalgo, están prácticamente todas las agencias de autos, porque, porque mientras estuvimos en la, en el túnel, en el paso a desnivel, en la parte de arriba estaba, pues está Hyundai, está Jack, está, hay varias, o sea, hay bastantes, está Volkswagen, entonces, pues sí, sí, hay, están, pues prácticamente es en la zona de las agencias, un hospital grande y restaurantes, ahorita ya estamos en la zona, por así decirlo, de más negocios, en el aspecto de que, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos una plaza que se llama Plaza Tres Arcos, eh, vamos a, a, llegar a lo que viene siendo el Chedraui, negocios locales, pero son negocios grandes, este, vamos a llegar a lo que viene siendo otro hospital, que es muy bueno, es privado, es la, la, la beneficencia española, este, y pues bueno, ya viene siendo más residencial, aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos lo que viene siendo el fraccionamiento petrolera Chairel 33, que es una colonia cerrada, muy bonita, con un parque, con vista a la laguna y todo, aquí a la izquierda, pues ahora sí que es, este, lo que viene siendo la zona residencial también de Lomas de Rosales, este, fraccionamiento Vista Hermosa y todo, y pues, bueno, esta es la zona dorada de Tampico, aquí tenemos a la derecha lo que viene siendo Liverpool, es el Liverpool viejo, por así decirlo, ¿por qué? porque hay otro en la Plaza Altama, que, pues es, pues definitivamente es más nuevo, ¿no? Eh, ya a partir de aquí, si se dan cuenta, seguimos en la parte, en la zona dorada de Tampico, sin embargo, aquí ya los negocios empiezan a, a decrecer, y empieza a ser zona más residencial, en la parte de atrás, sí existe la zona residencial, sin embargo, no se ve por tantos negocios, aquí, si se dan cuenta, ya no hay tantos negocios, pero ¿por qué? porque ya la zona residencial, pues ya está prácticamente pegada a lo que es la Avenida Hidalgo, eh, bueno, continuando aquí a la izquierda, vamos a pasar al hospital de la Beneficencia Española, es un hospital muy bueno, tiene muy buenas especialidades, está muy completo, y aquí a la derecha, si se dan cuenta, tenemos unos edificios con algunos negocios, pero sobre todo también hay oficinas, o sea, oficinas gubernamentales, ya empiezan a haber restaurantes, como por ejemplo, aquí tenemos el Tango de Cocina Internacional, y tenemos lo que viene siendo la colonia, este, la colonia de, es que soy una patrulla, una ambulancia, no sé, y me distrago, pero bueno, eh, la colonia de Sierra Morena, es igual una zona bastante bonita, tiene un parque, este, muy padre, que de hecho ya tenemos un video ahí, ya tengo un video, ahí dénse la vuelta, es un video que, eh, perdón, es un parque que remodelaron y está muy bonito, eh, si se dan cuenta, pues ya aquí ya el tamaño de la avenida, de hecho ya disminuyó, ya es de tres carriles, anteriormente habían incluso, lo que viene siendo dos, este, pues sí, la zona de alta velocidad y de baja, y pues había más carriles, había en total cinco, ahorita ya nada más un tres, pero aquí en esta zona, si se dan cuenta, eh, los negocios ya, ya mermaron, pero, este, les digo, es más zona ya residencial, y de restaurantes, este, conforme vamos avanzando, nos vamos yendo hacia lo que es el sur de Tampico, que es lo que viene siendo el centro de lo que es la ciudad de Tampico, Tamaulipas, eh, tenía, bueno, tengo pensado nada más grabarles lo que viene siendo el, la avenida de algo, pero estoy pensando seriamente en darles el rol también en la plaza, ahorita lo, ahorita vemos si podemos hacer eso, pero yo creo que no, porque sería meterme más al centro y pues nada más verían calles con negocios cerrados y así, eso a lo mejor sería más bien en el día, ahorita ya no tanto, entonces, pero bueno, aquí si se dan cuenta, como les digo, ya no hay tantos negocios, ya son negocios más pequeños, entre comillas, y restaurantes, por ejemplo, aquí tenemos el centro Esmeralda, donde hay un restaurante que se llama, aquí a la izquierda, precisamente, se llama Broca, este, y está, está rico, no, no he ido, pero se ve muy bueno, a ver si lo voy, este, aquí había lo que en un restaurante para allá lo están remodelando, al parecer, o sea, lo destruyeron y lo van a volver a construir, y si se dan cuenta, pues, lo que viene siendo la vida nocturna, o bueno, con tanta iluminación de restaurantes, grandes tiendas, todo aquí ya no lo es tanto, porque nos estamos acercando a lo que es el centro de Tampico, sin embargo, aquí a la derecha, bueno, a la izquierda tenemos una colonia que no sé cómo se llame, la verdad, pero es un poquito más normal, aquí a la derecha tenemos una colonia que tampoco sé cómo se llama, pero definitivamente son residencias gigantes, o sea, entonces, sí, ya es zona residencial, pero nada más lo que viene siendo aquí a la derecha, a la izquierda, ahí es un poquito más normal, pero a la derecha hay mansiones gigantescas, y te vas dando a lo que es el, creo que es la colonia El Águila, aquí a la, no, no sé, la verdad no tengo idea, pero creo que sí es el Águila y todo eso, donde hay casas gigantescas, entonces está muy padre, pero bueno, aquí a la izquierda tenemos lo que viene siendo el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, que recientemente pues tuvieron manifestaciones por lo que vienen siendo los videocomisos que les desaparecieron, pero bueno, aquí a la izquierda igual tenemos el Hotel Hudson, antes era el Hotel Camino Real, pero ahorita se lo transformaron en Hudson, y también tenemos aquí a la izquierda igual restaurante, es una plaza bonita con helados, con negocios así padres, y tenemos el City Plus Express, y este, y aquí a la derecha pues el, no sé cuál es el, el Hampton, no, Hampton no, es en Nueva York, es el este, Hamilton, no, es uno del Hilton, pero no es el Hilton, este, pero bueno, aquí a continuación, si se dan cuenta, pues ya, ya empieza a estar más oscuro, ya no hay tantos negocios, o sea, ya lo que viene siendo la avenida Dargo, pues se está transformando, aquí hay un hospital privado, que está aquí, aquí adelantito, este, se llama Semain, no sé si sean las siglas del significado, o sea, que tenga un significado, no lo sé, pero es el Semain, pues igual es, es este, es un hospital grande y privado, y a continuación, ya vamos a entrar a lo que viene siendo el Panteón, es un Panteón, no sé si sea municipal, yo supongo que sí, es un Panteón, supongo un municipal de aquí de Tampico, pero bueno, ahorita ya vamos a llegar, ya casi, pero ahorita el puente este que ven que parece un ferrocarril en la parte superior del video, es un puente que es entre, es del hospital, o sea, tanto a la derecha como a la izquierda, es el hospital, una parte es de consultas, estacionamiento, y todo eso, este, y la otra parte, pues es en sí el hospital, o sea, las camas, este, y todo, ¿no? Y pues bueno, ya estamos pasando, y aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, donde ven un muro, pues un poquito, a lo mejor por la oscuridad no se ve tanto, pero un poquito alegre, es el, es el Panteón, aquí está la entrada, de hecho aquí a la derecha, y es un Panteón, les digo, supongo es el municipal, y pues literal se ven las tumbas desde aquí, a lo mejor por la noche y la velocidad no las alcanzan a ver, sin embargo, pues sí, sí están aquí las tumbas, y es un Panteón, pues ahora sí que como todos los panteones municipales, pues es grande, ¿no? es un terreno grande, más que nada de profundidad, no tanto de anchura, aquí ya tenemos lo que viene siendo un Walmart, este, y ya, o sea, literal, vean, ya no hay negocios, ya todas las, las casas, edificios que están sobre la avenida Hidalgo, más que nada son, sí son negocios que ahorita están cerrados, pero son negocios más pequeños, como farmacias, como, por ejemplo, este que es una panadería, o sea, negocios más locales, y si no son negocios, pues son casas, o sea, a pesar de, pero son casas viejas, o sea, porque como ustedes saben, o si no lo saben, lo van a saber, está prohibido tener casas habitaciones sobre las que vienen siendo avenidas, eso lo aprendí, pues, en la escuela cuando estaba hace muchos, muchos años en lo que viene siendo arquitectura, que no me hice arquitecto al final de cuentas, yo soy ingeniero petrolero, como saben, y tengo una maestría en finanzas, este, y también soy trader, y me encanta el trading, pero, durante mi época de arquitectura aprendí que está prohibido realmente por ley, aunque ya saben que las leyes aquí, pues, no aplican mucho, tener casas habitaciones sobre las avenidas, o sea, eso realmente es prohibido, porque no está permitido por la ley, actualmente, o sea, en la antigüedad, pues, si se podía, pues, ni siquiera existían las leyes de construcción, ni nada, entonces, por eso que, como ven aquí, todas las construcciones que no son negocios, son departamentos, o son casas, ya que son viejas, o sea, cuando no existían esas regulaciones, y pues, todavía algunas siguen siendo casas, como por ejemplo, aquí a la derecha, acabamos de pasar una casa, casa literal, y de hecho estaba bonita, pero sí es muy viejita, entonces, este, pues, ya no, o sea, y de hecho, por ejemplo, aquí vemos un conjunto de apartamentos, que yo creo, sinceramente, que han de haber jugado con el uso de suelo, porque del lado de la avenida ese estacionamiento, entonces lo pueden poner como uso comercial, sin embargo, es uso habitacional, pero el uso habitacional lo están, seguramente, poniendo en la colonia Campbell, que está, precisamente, a espaldas de este edificio, pero bueno, aquí ya le estoy, estoy, este, balconeando a la empresa, a la empresa Vela, pero bueno, seguramente se han de haber movido así, porque realmente una torre de departamentos o una avenida no creo que sea al 100% legal, pero bueno, aquí tenemos un Arteli, este, es un Arteli pequeño, ahí se ve en el video en la parte derecha, es el Arteli, pues, prácticamente de aquí, de esta zona, para que no te vayas tan lejos al Walmart o al El Chivivo, así, pues, este Arteli está todo dar, porque es una empresa que era local, porque antes, literal, o sea, hace, yo creo que, hace un año todavía, era parte de la, de la familia, que, de una familia de aquí de, de, de Tamaulipas, sin embargo, me parece que fue en este año 2023, cuando ya lo adquirió Chedrawi, entonces, la, la, los supermercados Chedrawi, que son bastante grandes, y que hay en todos lados, ya absorbía lo que viene siendo Arteli, entonces, yo suponía que iban a ponerle, iban a cambiar el nombre a Arteli, a Mini Chedrawi, o algo así, sin embargo, pues no, bien, ahorita les platico, aquí a la izquierda tenemos lo que viene siendo el, el parque de las artes, está muy padre, ya tenemos un video, y a partir de aquí ya, ya es la entrada, lo que viene siendo el centro, aquí ya es empezando el centro, aquí tenemos, ah, se les ha puesto, vamos a parar el video un ratito, pero no vamos a dejar de grabar, son los, los este, las desventajas de grabar en vivo, por así decirlo, que no estoy en vivo, pero bueno, es un, de todos modos ya me iba a dar vuelta aquí, ¿por qué? porque no voy a pasar al, ¿cómo se llama? a lo que viene siendo el centro, porque no van a ver nada, porque los negocios están, este, ¿cómo se llama? pues están, cerrados, entonces, pues ahora sí que no, no vamos a poder ver gran cosa, pero bueno, vamos a poner esto, ay, a ver, ¿qué onda? ¿sigo grabando o no? les voy a seguir grabando, ¿para qué? que se sientan en vivo, los problemas técnicos que pueden haber, a ver, voy a apretar esto, listo, a ver, a ver qué tal, pues ahí, más o menos, déjenme, yo tengo una bolsita de ahí normal, que es donde pongo las monedas, y lo pongo aquí, pero bueno, vamos a seguir, esperemos ya no se safe, porque si no, ahorita lo bueno es de que fue aquí, y pude pararme, pero si no, pues ya valió, pero bueno, les pasaba el dato, ya a partir de aquí, ya empieza lo que viene siendo el centro de Tampico, este, entonces eso lo vamos a grabar ya después, cuando haya más gente, porque pues ahorita literal, van a ver pues fueras, este, construcciones, pues apagadas, porque, la mayoría son negocios, entonces, pues ahorita ya están cerrados, vamos a dejar que pase este coche, y ahora nos vamos a ir, de sur a norte, sobre, lo que es igual, la avenida Hidalgo, entonces aquí a la izquierda, tenemos el parque de las artes, que está muy bonito, ya tenemos un video de él, ahí lo checan, ahí chequenlo, y vamos a ir ahora, de lo que viene siendo de sur, a norte, sobre, igual, la avenida Hidalgo, para que la chequen, entonces, bueno, aquí tenemos, a la izquierda, la escuela secundaria general, número uno, Francisco Nicodemo, no crean que me lo sabía, lo estoy leyendo, pero bueno, este, aquí en esta zona, es una zona ya más, como les digo, ya más vieja, tú lo puedes ver en las construcciones, cuando vengan al centro de Tampico, son construcciones viejas, la mayoría son edificios, que tienen el año de construcción, en la parte superior, y este, y sí, datan ya hace de más de 100 años, sin embargo, son, pues es un centro histórico, o sea, como tal, es muy bonito, y pues la vida que hay ahí, pues es como los centros históricos, de las ciudades de México, o sea, hay mucho color, donde comer, etcétera, entonces, pues está muy padre, muy bonito, de hecho, hay una calle peatonal, y está bonita, pero bueno, vamos a seguir, como ven, este, bueno, ya vamos en el otro sentido, para que vean ahora, como no se ve, de lo que viene siendo del sur, hacia el norte, el recorrido, no sé cuánto tiempo tardamos, según el video, tardamos 19 minutos en llegar, pero obviamente, porque no hay tráfico, y pues, porque hemos estado tranquilos, manejando, ya cuando es una, una hora pico, por ejemplo, cuando yo manejo, que es a las, a las 8 de la mañana, o a la, de que es a las 2, a las 4, a las 3 y media, y así, o sea, esta avenida está, está llena, porque pues, si hay mucha afluencia de vehículos, sin embargo, ahorita, como, pues es sábado, y es de noche, pues, entonces, ahorita está más tranquilo, nada que ver con lo que viene siendo, esa viernes, entonces, también por eso, pudimos hacer el recorrido, en lo que viene siendo, 19, 18 minutos, yendo tranquilos, y así, pero bueno, como ven, ahorita, pues, el Walmart que pasamos hace ratito, pues aquí está, está aquí a la izquierda, y es un Walmart que, no sé si es el primero que haya existido, no lo sé, lo que sí sé, es de que lo están remodelando, si he entrado a este Walmart, y si se veía un poquito descuidado, pero ahorita, precisamente, lo están remodelando, entonces, supongo, va a quedar, muchísimo mejor, este, ahora, aquí a la izquierda, vamos a tener, lo que viene siendo, el Panteón Municipal, que, ahorita que se, ponga el verde, lo vamos a ver otra vez, el Panteón este, en la parte del muro, tiene dibujos, muy coloridos, no sé, qué representen, la verdad, si sea, la transición, de una, de una vieja vida, otra vida, o algo así, lo que sí me llama la atención, es de que está lleno de colores, o sea, no es como tal, un muro feo, pinturas con grises, o así, no, o sea, hay flores, de hecho, lo estoy viendo, o sea, no, de hecho, es la primera vez que lo estoy viendo, porque generalmente estoy manejando, y estoy manejando, pues, más rápido, nada más de que ahorita está una camioneta, bastante lenta, pero estaba aprovechando para ver, y estoy viendo que es un muro con muchos colores, con muchas flores, una mariposa, flores, una, un, este, un vaso con agua, con unas manos, este, y ya, ya de ahí son puros colores, son como figuras geométricas de colores, pero entonces, ah, bueno, aquí hay otra vez dibujos, vamos a ver, hay un corazón, no, son como pétalos, este, pues, sí, está bonito, o sea, es así como que representa la nueva vida, ¿no?, o el término de una para pasar a otra, no sé si, o sea, así que cada quien sus creencias, pero al menos no es lúgubre, o no es un, o no es un, no es el clásico muro todo viejo, que se ve que no le dan mantenimiento, aquí sí, Tampico se caracteriza también por eso, porque a todo le dan mantenimiento, puede ser muy viejo y todo, pero lo tienen bien bonito, obviamente en el centro, pues, hay tantos, tantos edificios que ya son tan viejos, que sí, hay algunos que, que ya están así de, no me veas porque me caigo, pero, definitivamente, pues, sí le han metido presupuesto, o sea, han hecho maravillas, con edificios que estaban, así en ruinas, los han reconstruido bien padre, y no es, y no necesariamente de que lo hayan hecho moderno, de hecho, más bien es el mismo edificio, con las mismas características y todo, simplemente lo remodelan, le dan un refuerzo estructural, y vámonos, y pues sí, es un rescate histórico bastante fuerte, y bastante bonito, aquí como ven, pues ya empezamos nuevamente, poco a poco, con lo que viene siendo la, ya más iluminado, más, más bonito cada vez, aquí ya tenemos, ah, bueno, como aquí tenemos playa en Ciudad Madero, que Ciudad Madero está aquí, práctica, está literalmente pegado a Tampico, pues aquí a la derecha, acabamos de pasar una tienda, que vende todo tipo de vehículos, para todo terreno, y este, motos de agua, y todo ese tipo de cosas, entonces está muy padre, aquí sí hay mucha gente, que tiene sus, sus botes, sus yates, y todo, tanto para el mar, como para la laguna, y pues vean, ya aquí literal, ya aquí tenemos ya más movimiento, más cosas, este, se ve mucho mejor, más, bastante más iluminado, y, pues ya empieza otra vez, a ver restaurantes, este, y a ver muchas cosas, aquí a la izquierda, como les decía, está, ya a partir de aquí, pues ahora sí que ya es la zona dorada, porque, hay una zona, o sea, aquí a la izquierda, es una colonia preciosa, que está llena de casas, padrísimas, y grandísimas, entonces sí, este, es de llamar la atención, o sea, literal, tú ves las casas, y dices, wow, están preciosas, y son casas viejas, de hecho, o sea, no creas que son nuevas, algunas sí son nuevas, o sea, literal, tiran la casa, y vuelvan a construir, pero pues, la mayoría son viejitas, pero son viejitas, pero bonitas, o sea, están muy, muy bonitas, pues bueno, ya como ven, el horizonte, ya se ve más iluminado, y más así, y aquí a la izquierda, tenemos un restaurante, que se llama Patrón, y generalmente, pues sí se ve, se le ve vida, en lo que viene siendo, en la noche, y ya ahorita, vamos a llegar, a la intersección, de lo que viene siendo, la avenida, Ejército Mexicano, Ejército Mexicano, es una avenida, importante, que si te vas aquí, a la derecha, vamos a topar, con lo que es, ¿cómo se llama? la plaza principal, ahora de Tampico, que es Altama, antes tenía muchas plazas, sin embargo, ahora, ya desde hace aproximadamente, que te gusta, a lo mejor, ocho años, puede ser, ya construyeron, lo que viene siendo, esta plaza, es una plaza, como tal, plaza grande, con, o sea, una plaza, grande, pues, tiene tres pisos, y, etcétera, etcétera, y, pues ahí, les digo, esta avenida, Ejército Mexicano, es importante, porque, pues, es una conexión, con lo que viene siendo, la avenida Faja de Oro, que es la que, te comunica, con Lomas de Rosales, que es una zona residencial, también, con Atama, con, y te vas hasta Ciudad Madero, literal, si te vas derecho, ya llegas hasta, Ciudad Madero, pero bueno, eh, ya estamos continuando, aquí ya, empezamos a ver más vida, aquí a la derecha, está el restaurante, de Munda Broca, tenemos aquí también, el Lindero, a la izquierda, el Lindero, es un restaurante, que, por lo que yo entiendo, es de Veracruz, de la Huasteca, sin embargo, pues, tiene aquí, dos sucursales, y, a mí en lo particular, me gusta más, el de Avenida Universidad, aquí en Tampico, no me gusta tanto, este que acabamos de pasar, porque, no sé, debería de ser lo mismo, pero, fíjense que no creo, porque, en una ocasión, pedí, agua de jovito, que el jovito, es muy rico, este, es una fruta, típica de por acá, y, cuando hay jovito, no hombre, aquí todo el mundo, se vuelve loco, entonces, en el lindero, cuando hay, cuando es época de jovito, pues, pues, hacen aguas, y saben deliciosísimas, entonces, en una ocasión, pedimos aquí, en el lindero de Avenida Hidalgo, y, pues, nos dieron otra cosa, y aparte, ni siquiera, nos vendieron un litro, que no era de al litro, era, menos, era como 500 mililitros, o sea, era un vaso, literal, y nos lo vendieron de al litro, entonces, no, la verdad, no, a mí me gusta más el de Avenida Universidad, que también está aquí, en, bueno, fíjense que el lindero de Avenida Universidad, yo no sé si sea en Tampico o en Madero, pero, está muy bueno, y la comida también está muy buena, también aquí a la izquierda, acabamos de pasar, en Ruchiqueta, algo así, es un restaurante, también, está bueno, y aquí a la derecha, está el, sevillago, o sea, es puro restaurante, por aquí, también tenemos la hacienda San Antonio, este, que es un restaurante, tenemos un restaurante, que se llama, de hecho, San Antonio Hotel, que es un, es un hotel, este, pues, ya, ya tiene sus años, aquí a la izquierda, este muro beige, es todo lo que viene siendo el hospital, este, ¿cómo se llama?, la beneficencia española, es un hospital bueno, lo puedo decir, o sea, me consta, porque, pues, yo, aquí, desde que vivo aquí, hace ya casi cuatro años, este, pues, he venido a este, y al Ángeles, nada más, entonces, sí, o sea, son hospitales buenos, que tienen muy buenos especialistas, y, de hecho, generalmente, por la cercanía, entre comillas, con Estados Unidos, pues, varios de los doctores, de hecho, estudiaron allá, o sea, estudiaron en Estados Unidos, o incluso, también dan consultas ahí en Estados Unidos, pero bueno, este, aquí a la izquierda, tenemos un terreno muy grande, muy, es un terreno muy grande, yo había escuchado, que iban a ser edificios, y si los llegan a ser, van a estar preciosos, o sea, porque va a estar en la mera zona dorada, va a estar en una parte alta, porque si se dan cuenta, ahí en el horizonte, en el video, a lo mejor no se puede captar, pero si se ve, que es una loma aquí, entonces, si hacen los edificios aquí, va a estar precioso, porque, a la, a espaldas, vamos, bueno, digo vamos, porque definitivamente, yo compraré un departamento ahí, también, este, se va a poder ver, la laguna que está ahí atrás, este, se va a poder ver, también la laguna del Chaydel, o sea, se va a poder ver todo, literal, o sea, bien padre, este, paisajes increíbles, porque ya, hacia allá, ya no hay nada, o sea, ya no, ya no hay construcción, ya es, este, ya se acaba la ciudad, entonces, está muy bonito, ¿no? Pero bueno, aquí, ya me iba a dar vuelta, ya me iba a dar vuelta aquí, porque vivo aquí, pero bueno, este, pero no, ahorita, les voy a, seguir mostrando, aquí, a la derecha, es donde vivo, es el fraccionamiento, vista hermosa, hay casas muy grandes, muy bonitas, también, la verdad, este, y aquí, a la izquierda, tenemos lo que viene siendo, como les decía, el fraccionamiento, el Chaydel 33, y también, es uno que se llama, Country Club, o algo así, no estoy muy seguro, pero, está, también está bonita, sin embargo, es un poquito, es más pequeña, o sea, es una colonia cerrada, es un fraccionamiento cerrado, este, pero, muy bonito también, y con casas muy bonitas, muy grandes, todo muy padre, de hecho, aquí, como ven, ya, yo siento que realmente, lo que es la avenida Hidalgo, la zona comercial, empieza, a partir de aquí, o más bien, a partir del semáforo anterior, de lo que viene siendo, el Arteli Plus, ya todo esto, para mí, es así como que, la zona dorada comercial, o sea, ¿por qué? porque la zona residencial, está atrás, de los comercios, y si se dan cuenta, pues aquí, ya está muchísimo, más iluminado, entonces, este, aquí, definitivamente, sí, ya, es así como que, para mí, es así, como que, la zona más, bonita, de la, de la, de lo que es la avenida Hidalgo, aquí, ya tenemos igual, palmeritas, cuando hay, cuando es navidad, que ya no falta tanto, ya les ponen luces, entonces, tú está todo iluminado, voy a hacer un video, ya, igual de este mismo rol, pero, ya cuando sea navidad, cuando ya estemos cercanos, a navidad, para ver qué tal, cómo, cómo, cómo adornan, este, entonces, es lo que les decía, aquí ya hay bastante comercio, y atrás de los comercios, ya están las zonas residenciales, este, aquí ya volvemos a pasar por la BMW, la Mini, la de motos, motos BMW, la Kia, aquí adelantito también está, pues lo que es la Jeep, la Dodge, la Chrysler, la Ram, la Fiat, este, más adelantito está lo que es la Chevrolet, la Cadillac, y aquí es una lomita, y generalmente aquí hay mucho tráfico, en otras, ahora sí que de lunes a viernes, ¿por qué? porque aquí es la entrada, a una zona residencial, que se llama, este, ah, ya se me olvidó, se me fue el nombre, el Charro, es la colonia del Charro, entonces, pues está bonita, está muy bonita esa colonia también, aquí a la izquierda tenemos muchos negocios y gimnasios, está el Kentucky, está el Walmart, está el Daily Queen, está el Starbucks, está el Cinepolis, el Sunborns, el Chuka Cheese, este, el Smart Fit, hay bastantes, o sea, mucho, mucho, aquí a la izquierda tenemos, bueno, ya la pasamos, pero estaba la Plaza Herradura, que ya también está muy bonita, ya, ahorita la acabo de ver, que ya, ya, ya está iluminada, con Navidad, seguramente ya está el Pino y todo, lo bueno, aquí a la derecha, tenemos la colonia Flamboyanes, que también es una zona residencial, está muy padre, muy bonita, y aquí a la derecha, tenemos el Hospital Ángeles, que es el que les decía, sin embargo, no se ve, ahora sí que no se alcanza a percibir, pero, bueno, aquí a la derecha está la entrada del Hospital Ángeles, y prosiguiendo, pues, vámonos, y aquí tenemos igual otra vez, otra vez las agencias, la Mitsubishi, la Mazda, y más adelante, pues, tenemos más, mira, aquí está la Suzuki, ahí tenemos el HB, a este HB yo vengo, este, me gusta mucho venir aquí al HB, porque, pues, compro comida, me encanta la comida, pero bueno, también está la, un Petco, que es para, para perros, para perritos, animalitos, más que nada, o sea, no nada más perros, sino de todo, y aquí, me podría salir, pero no me voy a salir, y me podría salir para que vean todas las demás agencias de coches que hay, pero, no me voy a salir, ¿por qué? porque me voy a ir por el desnivel, aquí a la derecha tenemos una universidad, que se llama Universidad, este, la UNE, que es Universidad del Noreste, sí, Universidad del Noreste, y aquí están sus instalaciones, este, aquí tenemos igual, la agencia del Infinity, la Nissan, y pues bueno, aquí ya estamos bajando, a lo que viene siendo la, el paso a desnivel, que si se dan cuenta está muy bonito, o sea, no pusieron como en México, en la Ciudad de México, que ponen puros comerciales, o sea, puros, este, puras, este, puros anuncios, aquí no pusieron, optaron por un muro verde, que obviamente, por cuestiones, lógicas, porque aquí hace mucho calor, y también por economía y todo, pues es un muro verde, de, plantas artificiales, pero eso le daba, le da vida al túnel, es, es mejor ver así un muro verde, aunque no sea verde de verdad, a ver un comercial, de, de, el celo, cosas así, que dice esa, pues, ese X, ¿no? Y pues bueno, ya aquí ya nos incorporamos, literal, a la, a esta avenida, que la verdad, no me acuerdo cómo se llama, ahorita voy a ver si, si me aparece en el, en el, en el mapa, pero no sé, pero bueno, ya aquí derecho, y bueno, aquí estamos a la derecha, en el aeropuerto, y este, y pues ya aquí derecho, llegamos a lo que es Altamira, y ya así nos vamos más derecho, pues llegamos hasta Ciudad de Victoria, Monterrey, o donde tú quieras, entonces amigos, con esto, terminamos, porque ahorita ya voy a parar el video, porque me voy a regresar, para cenar, entonces, pues ya con eso terminamos la vida, esta ya es otra, esta, según el mapa, el logo, perdón, el logo, mapa de aquí de la camioneta, se llama, carretera Tampico-Mante, entonces, ya aquí ya, es otra cosa, pero bueno amigos, nos vemos en otro video, este, pues ahí nos vamos a dar el rol, ahora en otra calle, espero les haya gustado, cuídense, chao, y bueno, ahorita me regreso, para que vuelvan a ver el túnel, y ya nos vamos, pues ahora sí que aprovechando, para que sepan, por dónde me voy a ir, ahorita aquí me voy a la izquierda, fíjense que aquí, no sé, no, todavía no termina el aeropuerto, o sí, quién sabe, quién sabe, pero bueno, este, yo creo que sí, ya más adelante, yo ya no conozco, o sea, sí he ido por cuestiones, pues de notaría, o de, para poner una, ir a una empresa, para que me pusieran una, una reja, más adelante, pero ya no conozco, la verdad, más adelante, no sé, porque sigue siendo Tampico, pero ya esa zona no la conozco, y ya posteriormente, ya sea esa Altamira, ya más adelante, viene siendo lo que es, la zona residencial, del fraccionamiento, este, de Lagunas de Viralta, uno que se llama Náutica, este, y así, pero bueno, esas están ya, un poquito más lejos, algún día, luego les hago de Lagunas de Viralta, de hecho, está prohibido entrar, o sea, no puede entrar cualquiera, pero luego les hago, este, y del Náutica, pues ahí sí no, no lo conozco, pero bueno, de hecho, el más, bueno, el más bonito, es el de, el de Lagunas de Viralta, entonces, pues ahora sí que es el que les haría, y pues vámonos por el túnel, y pues ya con esto, ahora sí concluimos, si se dan cuenta, aquí empezamos el video, con el letrero de Tampico, y con este mismo letrero de Tampico, ciudad maravillosa, del sur de Tampolipas, nos despedimos, y pues nos vemos en otro video, hay muchas cosas que ver, muchas lugares que visitar, como por ejemplo, el mercado este de mariscos, de pescados, que es la puntilla, muchos parques que me faltan, pero bueno, ya estaré, visitándolos todos, entonces, pues cuídense mucho, chao, chao, y nos vemos en el siguiente video, cuídense, bye.